y bueno nuestras salas de cine de arte están con todos ya que continúan los ciclos de cine y puedes también disfrutar de estrenos por ejemplo el estreno de lobo y perro aún lo puedes disfrutar hasta el 10 de julio también recuerda seguir las redes sociales del complejo cultural universitario y de la sala de cine de arte para enterarte de toda la cartelera así es también tuvimos desde el primero de julio el ciclo de cine ni lista el mismo es una doctrina que la verdad yo no sabía a las salas a enterarme que nos hace preguntarnos si la vida tiene sentido objetivo o no la verdad me dejó pensando muchísimo este ciclo de cine y estará disponible hasta el 26 de julio si también te quieres hacer estas grandes preguntas existenciales que profundo y así definitivamente yo creo que no se lo debe de perder nuestro público y también si les gusta el cine europeo continúa nuestro ciclo de cine claro que sí para que no se pierden ninguna de nuestras funciones y ya saben consulten la cartelera claro también nuestro coro sinfónico no se queda atrás memo porque ha abierto convocatoria por si a ti te gusta el canto y perfeccionar tus habilidades tendremos el taller en el coro sinfónico para grandes pero también para los chiquitos están abiertas las inscripciones para cocuni el taller de coro infantil por otro lado la compañía titular de teatro también abre su convocatoria al taller intensivo intensivo entrenamiento actoral módulo 3 puesta en escena para más información visita la página del complejo es complejocultural.wap.mx yo creo que me voy a meter al de teatro y así la verdad si me gustaría estar ahí un poquito con esos grandes artistas hay poquito nada más a veces también el pasado 5 de julio se llevó a cabo el recital de violín y piano en nuestra sala sinfónica en donde la maestra melanie ribera y elena análleva nos deleitaron con su talento pero bueno jesse que te parece si continuamos con el programa y ahora vamos a ver una cápsula muy especial acerca del ciclo de cine europeo aquí en nuestras salas de escena de arte vamos de mo vamos jesse nuestras salas de cine de arte siempre nos sorprende esta semana lo hicieron con la muestra del festival de cine europeo este festival se comprende de producciones contemporáneas algunas galardonadas en distinguidos festivales internacionales de cine otras son óperas primas y también podemos encontrar coproducciones entre países de la unión europea podrás disfrutar desde dramas trailers comedia docu ficción hasta ciencia ficción retrofuturista así como paisajes que recorren la muestra estos nos comparten panoramas que exploran diversas temáticas proyectadas mediante el séptimo arte del continente este festival se lo debemos a la alianza con la unión europea en méxico y la cineteca nacional así que ven a disfrutar de estas increíbles historias a nuestras salas de cine de arte ahí lo tienen el cine europeo tiene muchas sorpresas que ofrecernos este verano si quieren saber toda la cartelera pueden consultarla en nuestra página web y hablando del viejo continente hoy les tenemos una sorpresa directa de españa y para presentar a nuestro distinguido invitado me acompaña la querida mayra guerrero may cómo estás muy emocionada de conocer a nuestro invitado como dices bien desde españa nos acompaña el maestro ángel luis pérez garrido director de orquesta con un amplio currículum y que además viene como director invitado a dirigir a la orquesta sinfónica de la web y a regalar un curso de dirección orquestal maestro es un gusto que esté con nosotros y díganos cómo lo ha tratado puebla bueno buenas tardes a todos pues estoy contentísimo y puebla me trata muy bien pues como me ha tratado siempre este país que considero como mi segunda casa que se llama méxico evidentemente un orgullo y un honor estar aquí el orgullo es nuestro maestro en este programa y quisiéramos empezar con las preguntas maestro yo quisiera empezar si nos podría describir en una palabra que significa la música para usted vida sin música no se puede vivir piensen todos los televidentes y ustedes que cualquier tipo de acto que hacemos en nuestra vida tenemos una música es decir cuando nos casamos cuando nos bautizan cuando incluso nuestro verano este amor ese primer amor se recuerda la canción esa música que nos ponían cuando salíamos al recreo cuando éramos pequeños esa esa graduación cuando uno acaba su estudio arreglados que también te recuerda a esos amigos que ya yo les tampoco han ido a distintas facultades carreras universitarias o sea todo está siempre lleno de música por lo tanto la vida es música y la música evidente es verdad todos mis recuerdos tienen ahí un soundtrack sí hasta la tristeza la tristeza tiene una canción la claro está la melancolía todo siempre tiene un tisne musical que por cierto es necesario la siguiente pregunta es un poco más técnica y queremos saber cuánto tiempo le toma usted prepararse para un concierto específicamente para el siguiente que tiene con la orquesta sinfónica bueno eso es una pregunta bastante interesante si me permites y sobre todo porque es el trabajo que nunca se le ve a un director de orquesta claro si es el director de orquesta y su formación invisible nosotros tomamos muchísimo tiempo porque no solamente de mover los brazos con cierta agilidad o con cierta frescura sino hay un conocimiento histórico filosófico técnico de conocer todo el instrumento de la orquesta saber cómo en todo momento que quiere decir la obra que ha compuesto en este caso pues tchaikovsky o rimsky korsakov que el programa que voy a interpretar aquí y sobre todo saber qué tienes que hacer y lo más importante también y que es lo que no tienes que hacer que también es muy importante se lleva tiempo sí como todo en la vida todo lo que se hace desde un punto de vista artesanal desde un punto de vista de una construcción artística artística y efímera porque tú ves una catedral y la catedral la puedes tocar si incluso hay gente que de las por ejemplo de las pirámides que ustedes tienen tan maravillosa en su país que no está bien hecho pero hay gente que se va a piedras claro la música no nos podemos llevar la música no nos la podemos llevar en un bolsillo la música es efímera tú la escuchas y no puedes decir voy a llevarme del compás 7 compás 20 a mi casa en un bolsillo no puedes que es lo máximo que puede llegar a hacer silbarla silbar tararearla o cantarla en un momento determinado pero es algo completamente efímero si se lleva muchísimo tiempo y bien merece la pena si no no había pensado en eso en que podemos evocarla pero no poseerla jamás interesante jamás había un director de orquesta un maestro que decía todo lo que estamos trabajando yo lo hice mío hace 30 años hasta hoy todo lo que escuchen y todo lo que vayamos a interpretar no olviden una cosa lo van a disfrutar pero es mentira porque es efímero no es tangible maestro yo quisiera preguntarle sabemos que está a cargo de muchos músicos y ha trabajado con muchos músicos pero usted qué instrumentos toca bueno yo mi instrumento principal estudié piano y luego también estudié violín y para ser director de orquesta te obliga a tener que conocer todos todos los instrumentos de la orquesta y saber en todo momento que tienen que hacer por época por estilo muchísimas muchísimas cosas pero sí mi instrumento principal primeramente es el piano y luego el violín maestro y cómo eligió el repertorio del próximo concierto capricho español sí bueno yo creo que en cierto modo hacer capricho español con ese título tan sumamente sugerente aunque capricho español lo compuso un compositor ruso que fue rímsky kossakoff que estaba estaba enrolado en la marina mercante rusa y llegó a la bahía de cádiz al sur de españa muy cerca de la luz del folclore y esa era la imagen que él tenía de de españa de la zona de la bahía de cádiz y entonces a partir de ahí compuso y yo siempre he intentado en mis repertorios hacer algo que evoque a españa somos países hermanos estamos llamados a querernos ya comprendernos y creo que hacer música rusa con un enfoque nacionalista español y la visión desde un foráneo yo creo que es muy 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 importante que buena visión sí la verdad es que sí maestro una pregunta usted recuerda la primera vez que dirigió a una orquesta sí sí lo recuerdo bueno estoy en un estoy en mi trigésimo aniversario y sí recuerdo que además me temblaba absolutamente todo actualmente me sigue temblando también todo pero es de otra manera sí claro de otra manera hace ratito platicamos que a los 23 sí a los 23 años en el año 1994 empecé a dirigir guau y empecé una carrera que actualmente en el año 2024 sigo realizando por por el mundo entero y con la misma ilusión y con las mismas ganas que como lo hizo hace 30 años 30 años menos joven pero con muchísimas más experiencias sobre todo con las ganas permanentes de darme al único que es hacer en la vida que es intentar dirigir y hacer música entonces es generar una forma de vida en virtud de un arte que bien lo vale que hermoso y maestro cómo aborda la dirección desde distintas desde los distintos compositores y estilos que cada uno tiene pues como decía anteriormente con muchísimo estudio es decir no podemos interpretar igual desde el punto de vista conceptual del punto de vista técnico del punto de vista interpretativo incluso histórico una sinfonía de beethoven ahora sinfonía número 4 de chikovsky que vamos a interpretar aquí en el complejo cultural de estas fantásticas instalaciones que ustedes tienen aquí y realmente todo es distinto incluso el tratamiento de las respiraciones de los vientos de los arcos de los instrumentos de cuerda todo es distinto cada repertorio es como inviscuirte en una vida nueva y solamente tienes comunicación con la obra de esos compositores que van cambiando el switch totalmente totalmente debe ser así sí porque no deja de ser un trabajo completamente como decía hace unos instantes completamente artesanal sí debe ser así y para los que no sabían hoy iniciamos un curso de dirección orquestal ofrecido por el maestro y basados en eso maestro yo quisiera preguntarle desde su experiencia que cree que hace mejor a un director de orquesta un director de orquesta piensen un detalle que le voy a decir hay orquestas jóvenes donde los niños pequeños los chavitos empiezan a tocar y se les permite errores fallos porque son pequeños tienen poca experiencia se están formando un director de orquesta desde el primer momento que se sube a un podio no se le permite fallos atrás no se permite entonces ahí hay un desfase porque existe un concepto completamente formativo de todo lo instrumentista que pueda formar parte de parte de una orquesta perdón pero sin embargo el director de orquesta en el primer instante adquiere la funcionalidad de líder la única cabeza pensante porque claro si yo le pregunto una opinión a todos los músicos de la orquesta sería una locura porque cada uno tendría un concepto completamente distinto por eso el director de orquesta lo primero que hace es anular las conciencias de todos los intérpretes porque entonces nos volveríamos automáticamente locos todos entonces qué es lo que tenemos que hacer trabajar perseverar y este tipo de cursos los directores de orquesta solamente se hacen en el podio con horas de vuelo es la única manera con sus aciertos y evidentemente claro con sus errores maestro y qué características destacaría de esta orquesta con la que está trabajando ahorita en comparación con las muchas otras con las que ha trabajado bueno partimos de la base que me encontraron una orquesta que es una gratisima sorpresa simple y llanamente yo la orquesta que he dirigido acá en méxico siempre he tenido un concepto muy bueno de ellos personas muy empáticas con mucho compromiso con muchas ganas de hacer música y aquí no ha sido la excepción anda están dando la talla al máximo con mucha paciencia porque se suben distintos directores de orquesta con mayor menor horas de vuelo que hablábamos en el podio pero realmente me he encontrado una orquesta con muchas ganas de tocar bien con muchas ganas de hacer música bien y eso es un estímulo para cualquier directores que está bueno casi se nos está acabando el tiempo pero nos da chance para una última pregunta yo quisiera preguntarle esto de todos los músicos que ha trabajado en el mundo cree que hay algo que los una hay algo que tengan en común todos los músicos del mundo sí voy a decir lo que se puede decir desde el punto de vista políticamente correcto la constancia lo voy a dejar ahí hay otro elemento que no es el momento de hablar pero creo que principalmente la constancia no se puede ser artista en cualquier arte si no existe un concepto de constancia si son atletas de alto rendimiento totalmente si somos atletas de alto rendimiento le agradecemos mucho el tiempo maestro y los invitamos a todos a que no se pierdan el próximo concierto capricho español el próximo 12 de julio a las 19 horas los boletos están en taquillas y en súper boletos muchas gracias maestro por compartirse el día de hoy con nosotros ha llegado el momento de terminar pero ahora vamos a disfrutar de una cápsula que nos va a decir las características de un director de orquesta adelante un director orquestal es la persona que dirige una orquesta haciéndose cargo tanto en los ensayos como en las actuaciones en vivo y las grabaciones de estudio a partir del estudio de la partitura se encarga de unificar la interpretación del grupo de músicos mientras dirige debe estar atento a que la versión que construyó en su cabeza esté sonando en el momento de la ejecución durante los ensayos es la persona que da indicaciones para potenciar a cada músico y lograr el mayor rendimiento de la agrupación sus indicaciones marcan matices el tempo la afinación el ensamble y el balance musical muchos directores también son los encargados de definir las programaciones en el mundo hay reconocidos directores de orquesta como la mexicana alondra de la parra el venezolano gustavo dudamel o el español luis pérez garrillo mientras más conocimientos musicales tenga más amplia será la visión de la dirección usualmente se apoyan en una pequeña vara llamada batuta además de sus manos y brazos aunque muchos creen que el origen del director de orquesta es reciente la verdad es que indicios históricos se remontan a la edad media gracias por seguir disfrutando de somos el programa del complejo cultural universitario ay yo vengo justo del cine europeo en las salas de cine de arte del complejo cultural universitario ustedes siguen con nosotros pues muy bien porque continuamos con el maestro enrique calderón y su trompeta a a a a a a a ¡Gracias! 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 Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para enterarse de toda nuestra programación o bien, acompáñenme a ver la Agenda Cultural con Jessy y Lalo. ¡Hey! ¿Qué onda? Ella es Jessica Jaqueline. El Eduardo Reyes. Y juntos, te tenemos el plan. El director Ángel Luis Pérez Garrido de España, a través del Complejo Cultural Universitario, oferta el curso de dirección orquestal a directores de orquesta y estudiantes interesados en el campo de dirección de orquesta del 8 al 10 de julio. Inscripciones abiertas para mayores informes, comuníquete al teléfono 229-5500, extensión 2611 o al correo oswap2010.gmail.com En nuestra sección favorita de nuestras salas de cine de arte, llega a sin estreno Exuma la Tumba del Diablo, que se proyectará del 12 al 21 de julio en dos horarios, 17 y 19 horas. Para que los peques se vengan a divertir a las salas de cine, nos aventuramos a una excursión prohibida para ver el mundo de la superficie. Una princesa pez de colores conoce a un niño llamado Suzuki, quien le pone el nombre de Ponyo. No te pierdas, Ponyo y el secreto de la sirenita, el viernes 12 de julio a las 12 y 14 horas. Continuando con Hotel Transilvania 3, Monstruos de Vacaciones, este 13 de julio a las 13 y 15 horas, en donde Dráculo se enamora de una mujer misteriosa durante un crucero en la que toda la familia de monstruos se ha embarcado para disfrutar de unas vacaciones. Lo que no sabe es que la descendiente de una saga de cazadores de vampiros no se lo pueden perder. Hedvin encoge el traje de superhéroe de papá y él ya no puede seguir salvando el mundo. Papá escoge a Adrien, el simpático y apuesto primo de Hedvin, como nuevo superhéroe, pero Hedvin no aceptará sin más la decisión, los superdescendientes, el domingo 14 de julio a las 13 y 15 horas. El próximo 13 de julio, en Libros a la Vista, en punto de las 13 horas, llega a la compañía Circo Teatro Azul, con música y malabares, acerca a nuestros navegantes a la lectura. Hexen, un poema escénico que expone las vivencias más oscuras de aquellas mujeres que están en busca de esa madre, hermana o amiga desaparecida, teniendo que convertirse en seres oscuros que molestan y fastidian al sistema en el que vivimos. A cargo de nuestra compañía titular de teatro, adquiere tus boletos en Tantillas del Auditorio o en Superboletos, para este 18 de julio a las 18 horas. Festejemos a los abuelitos y los hermosos recuerdos que tenemos con ellos en un concierto con los éxitos de Gabilondo Soler. Homenaje a Cricri, el 30 de agosto a las 17 horas en el Auditorio del CCU. Adquiere tus boletos en Tantillas del Auditorio. De igual manera, nuestra compañía titular de teatro abre su convocatoria para el Taller Intensivo Entrenamiento Actoral Módulo 3. Puesta en escena, las inscripciones están abiertas desde este momento hasta el 9 de agosto. Para mayores informes, comunícate al correo ccu.coteatro.com.mx o al teléfono 229-5500 ext. 2674. Se oferta el Taller de Coro de Niñas y Niños Cocuni. Pueden inscribirse niños a partir de los 6 años hasta los 14. El periodo de inscripciones es a partir del 5 de agosto hasta el 31 de agosto. Para mayores informes, comunícate al correo coro.sinfónico.com.mx. Pero eso no es todo. Nuestro Coro Sinfónico también tiene abiertas las inscripciones para los adultos en sus talleres de canto. Inscripciones del 5 al 31 de agosto. Para más información, marca al 299-5500 ext. 2619. Hoy, escribe a coro.sinfónico.com.mx. El CCU-WAP invita a niños, niñas y jóvenes a unirse al curso de verano 2024, el cual se enfocará en brindar una experiencia enriquecedora y divertida en el campo de las artes. Aprende danza, teatro, canto, artes plásticas y magia en un solo curso. Inscripciones abiertas. Fecha del curso, del 15 de julio al 9 de agosto. De lunes a viernes, de 8.30 a 15 horas. Más información en talleresartísticos.csu.com.mx o al teléfono 229-5500 ext. 2679, 2275 o 2657. Nos vemos la siguiente semana por TVWAP y nos seguimos por arroba.csu.com.mx. Nos vemos en el complejo. Nos vemos en el complejo. Seguimos con más, no se muevan. Oye, Tani, ¿cómo viste la agenda cultural? Me encanta. Ya vi qué días voy a estar entretenida aquí en el complejo. ¿Quién dijera que es tan divertida hacerla? Y continuando con el programa, nos encontramos con la maestra Karen Valencia, encargada del área de artes plásticas de los talleres artísticos para practicarnos más acerca de este curso de verano que tendremos aquí en el CCU. ¿Cómo se encuentra, maestra? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hola, Karen. Buenas tardes. Pues iniciemos con la entrevista, maestra, ¿le parece? Claro. ¿Qué habilidades específicas cree que son necesarias para liderar actividades creativas y educativas en esta área en específico? Pues la verdad yo creo que más que nada es la práctica. Todos podemos pintar, todos podemos aprender. He tratado con alumnos desde tres años hasta setenta o setenta y pico, casi ochenta años. Y con dedicación, la verdad es que todos han ido aprendiendo y se nota cómo van mejorando cada día. Sí, claro, creo que siempre la práctica es como dice Nace al Maestro, ¿no? Siempre es importante practicar cada, todos los días, no sé, en horarios libres para siempre ir mejorando, ¿no? Y estoy segura que las artes plásticas, más allá de ser un método de expresión, tienen algunos beneficios para quienes las practican, que en este caso, pues en nuestro taller son niños y adolescentes. ¿Qué beneficios tú nos dirías que hay? Pues mira, cuando están más chiquitos les ayuda muchísimo para la psicomotricidad fina, sobre todo porque cuando están más chiquitos apenas sus huesitos a los cuatro o cinco años están terminando de desarrollarse. Entonces, todos estos ejercicios les ayuda a hacer mejor la letra, a después no cortar todo chueco, a todo ese tipo de cosas que nos sirven para la vida en general después. Y para los más grandes, una sí les ayuda como que a soltar esas energías que de repente nos empiezan a dar a cierta edad de la punzada. Y aparte, les ayuda como a sacar sus ideas de otra manera, a expresarse de otra manera, a no solamente estar en los videojuegos y aquí y allá. Sí me ha tocado chicos que de repente a través del óleo, de la acuarela o de hacer cómics, algo así tan sencillo, empiezan a expresar sus ideas y empiezan también a generar un diálogo diferente con su entorno. Claro, porque están estimulando su creatividad, que al final no solo la expresan en el trabajo que estén haciendo, sino que su cerebro se desarrolla en otras partes y lo practican en su vida. Así es. Y maestra, ¿cómo adaptaría sus actividades para cumplir sus objetivos educativos mientras mantiene el interés y la participación de los niños? Porque sabemos que es muy difícil también cuando trabajamos con pequeños, como mantener esta interacción, que los niños pongan atención, que se concentren. ¿Cómo los mantiene con este interés? Pues mira, es bastante interesante porque los más chiquitos más o menos su tiempo de atención son 15 minutos. Después de los 15 minutos ya, se perdieron, se fueron, se todo. Entonces, los primeros 15 minutos es, a ver, la indicación es esta, esta, esta y ya, solitos se van. Con los más grandes, al contrario, primero te medias en casa y ya después los pierdes. Entonces, lo que necesitas con ellos es estar estimulando constantemente con cosas adaptadas a lo que está de moda. Ok. Los chiquitos pueden todavía como que entender, acatar, les dices, te sientas y se sientan. Sí. Los grandes un poquito ya no, ya están en otra etapa, pero cuando les muestras cosas que ellos ven todos los días, los videojuegos que tienen o ciertas cosas que están de moda, ahí los atrapas y ya, solitos los empiezan a hacer. Ya solitos tienen el interés, ¿no? Sí. Sí, porque creo que a veces también es muy importante esta parte de que el propio maestro sepa que los niños, cómo atraparlos, ¿no? Sí. Qué es lo que ahorita están viendo, qué es los videojuegos, las, prácticamente las tendencias, ¿no? Que vamos viendo día a día. Sí. Entonces, aunque tú tienes como un programa y preparas tu clase, definitivamente sí la adaptas, ¿no? Para un grupo de seis años, para un grupo de diecisiete, por... Sí, las actividades obviamente son diferentes, puedes cumplir los mismos objetivos, pero adecuarlo a esa edad. No puedo yo ponerle aquí al pequeño con un pincel delineador que apenas sabe escribir su nombre, que apenas sabe hacer círculos, allá a los quince años que ya están en otro nivel, pero la verdad es que lo bonito de las artes es eso, que tienes la pintura, la acuarela, los quises, lo que sea, para cumplir el objetivo al final. Y maestra, ¿cómo fomentaría la creatividad y la expresión individual entre los niños durante el taller? Los pequeñitos, la verdad son una cosa maravillosa, porque ya tienen, a pesar de que a veces decimos, ay, es que el niño está aprendiendo, absorben todo y ven todo, y ya tienen una personalidad, por muy chiquitos ya tienen una personalidad. Entonces, ya sabes que te dicen, ay, es que a mí me gusta el color azul, y entonces puedes dejarlo que, aunque le hayas puesto más colores, elija, pero le vas diciendo el color azul claro, azul fuera, o sea, vas diseñando el momento de ir conociendo también a tus pequeños. En efecto, en la misma planificación, lo que vamos a hacer es, bueno, a lo mejor uno o dos días para conocer a tus alumnos, para saber cuál es el más chistosito, cuál es el más retraído, cuál es el más aquí, y ya de ahí nada más los vas conociendo poco a poco y ya sabes cómo puedes ir tratando a cada uno de ellos. Sí, creo que también eso es un buen punto para empezar, ¿no? Por conocerlos, ver quién necesita más atención, quién necesita menos, quién necesita estar más concentrado, o sea, como que eso también es muy importante en los talleres y más con niños para mantener su atención y que ellos puedan desarrollar su creatividad, ¿no? Sí, sí me ha funcionado de repente poner al más platicador, al que siempre está aquí, con la que es un poquito más extrovertida, y solitos se van autorregulando. El que es más platicador hace que converse el otro, y el otro, como tiene una personalidad un poquito más tranquila, hace que el otro como que se regule más. Se relaje un poco más, sí. Y maestra, está padrísimo que podamos desenvolvernos y darnos cuenta que tenemos habilidades que a lo mejor no conocíamos. En este caso, después del curso de verano, ¿con qué habilidades se van los niños? Pues, la verdad, el curso está diseñado para que ellos exploren diferentes cosas, pero que tengan a la mano, o sea, las acuarelas, la pintura acrílica, que no sea algo que hay, es que papá, emprendí este, quiero ir a Iperlumen y quiero comprar el superliense, quiero comprar la superpintura, no, 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 está diseñado para que sean cosas que tengan en su casa, y que las puedan seguir haciendo después en su casa, y puedan seguir trabajando en ello en tiempos libres, o cuando, ay, es que estoy aburrido. Bueno, ahí está la acuarela, ahí está, vamos a utilizar, hacer vituallas, el pegamento, esas cosas del estilo. En la casa hay colores. Exactamente, también, entonces, está desarrollado para eso, para que no solamente se quede aquí y ya, sino en casa hay pan de, ay, es que aprendí a hacer un papel mache más casero, o es que aprendí a hacer otras cosas, y también los papás nada más les pongan un mantel y no estén ahí con harina y con todo, porque también entiendo esa parte como el slime, ¿no? Que de repente es como de, no, porque vas a ensuciar todo. Entonces, no, cosas que puedan limpiarse fácilmente, que la tengan al alcance, y que puedan seguir a través de eso desarrollando, porque sí creo que es muy importante toda la imaginación, todo lo que te puede generar en las artes, la psicomotricidad fina, gruesa, la tolerancia, la paciencia, la frustración, porque de repente es de, no me sale, no me sale, y ya se enojó el niño, y ya votó todo, o sea, también eso es lo que se puede ir fomentando a través de esto. Sí, mucha paciencia, ¿no? Sobre todo en las artes plásticas es demasiada paciencia, pero ¿qué recursos o materiales considera esenciales para llevar a cabo las actividades ya planificadas como maestro? Pues, la verdad es que son tan modadosas las artes plásticas que necesitas en efecto la mesa, el agua, los pinceles, y hasta eso, porque a veces tu propio cuerpo es la herramienta para generar, para mover, puedes pintar con los dedos, con otras partes del cuerpo, y en efecto, o sea, hay veces que yo les he dicho a mis pequeños, es que el agua de Jamaica la puedes utilizar como acorela y pintar, el café la puedes utilizar para pintar, la bugamilia la puedes utilizar para pintar, entonces realmente los materiales te da la naturaleza, lo que tienes alrededor, lo que tienes en casa, la mesa, a lo mejor agua, pinceles, y listo. ¿Y cómo entregaría la retroalimentación de los padres o tutores en el desarrollo de este taller? Pues, creo que a veces como papás, queremos que nuestros hijos ya fueron a tres, cuatro semanas y ya fue todo, ya no hay más que hacer, no. La verdad es que tenemos que entender que nuestros pequeños tienen un proceso, y así como nosotros no aprendimos a caminar en un día, los bodoques tampoco van a aprender a pintar y a dibujar y así súper bien y todo en un día, como lo comentaba, es mucha cuestión de disciplina, si ellos tienen el interés de seguir aprendiendo, podemos nosotros brindarles los recursos en casita, como los que acabo de decir, que no son tan caros, y poder seguir pintando y que sigan haciendo, y a ver, bueno, mi amor, ya hiciste esto, yo no sé, pero en YouTube hay tutoriales, en TikTok hay tutoriales, o sea, hay muchas cosas. Nosotros, o el planteamiento del curso es que aprendan las cosas básicas, y ya en casita, si ellos quieren, puedan seguirlas explorando para que no se echen saco roto, pero ya es cuestión también de que en casita nos apoyen, o se sienten, o chequen, ¿no? Sí, claro, también es muy importante, ¿no?, que los padres apoyen todas estas partes que los niños también quieren realizar, ¿no?, o que de repente se ven limitados, ¿no?, de que, como lo comentaba, a lo mejor no hay materiales y todo eso, pero esas opciones de que los tintes los pueden tener desde el café o las flores, o sea, desde ahí ya los niños van para arriba, o sea, desarrollando su creatividad e implementando nuevas formas de expresarse a través de otros tipos de materiales. Está muy interesante este tema, maestra, así que, por favor, antes de irnos, invítanos a, bueno, a la audiencia a inscribirse a este curso. Claro, pues miren, la verdad es que los que estamos aquí dando los talleres, tenemos la formación necesaria para poder entender que sus bodoques cumplan con lo que cada uno quiere en su taller. Nosotros adaptamos todas las actividades de acuerdo a su edad, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a lo que cada uno necesita explorar y aprender. Entonces, les hago la atenta invitación, créanme que sus niños se van a divertir mucho, van a convivir con otros bodoques, van a aprender mucho y lo que salgan aquí y aprendan aquí, lo van a poder aplicar desde casita para que, pues, exploren, disfruten y aprendan mucho estas vacaciones y hagan nuevos amiguitos. Pues muchas gracias, maestra Karen, por es el tiempo que nos dedicó aquí. Esperamos que usted y los niños se diviertan mucho en este curso de verano y a quienes nos estén viendo, por favor, no se vayan, porque a continuación veremos una cápsula para conocer más sobre la impactante puesta en escena de la compañía titular de teatro titulada Hexen. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me atrevería a decir que en América Latina el tema de las desapariciones forzadas es un tema cotidiano y se habla mucho de esas desapariciones, pero no se habla de quienes sufren la pérdida. Hay madres, hay hermanas, hay esposas, hay hijas que dedican su vida a tratar de encontrarle sentido a el duelo, con la rabia, con la furia, con la reconciliación del ser humano, con el amor, sobre todo con la ternura. No tendría por qué haber desaparecidos. Y si los hay, una madre no tendría por qué buscarlos. Ya lo saben, no te puedes perder esta puesta en escena con su nueva fecha Hexen, el 18 de julio. Y otra puesta en escena que tampoco te puedes perder es Cricri, con su nueva fecha el 30 de agosto. Y si aún no sabes de qué te hablo, vamos a ver la siguiente cápsula con todos los detalles. Las cinco compañías del Complejo Cultural Universitario BUAP, la Compañía de Danza Contemporánea, la Compañía de Teatro, la Compañía del Ballet Folclórico, la Compañía de Coro Sinfónico y la Orquesta Sinfónica fueron parte de un homenaje a ni más ni menos que a Francisco Gabilondo Soler, alias Cricri. Pudimos disfrutar de piezas como el ratón vaquero, negrito sandía, el chorrito, el chivo ciclista y el caminito de la escuela. Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, nació el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz. Hijo de los señores Tiburzo Gabilondo y Emilia Soler. Cuando tenía 19 años decidió aprender música. Pidió permiso para estudiar en la pianola de unos baños públicos de Orizaba. Se fijaba en dónde bajaban las teclas y ponía los dedos en ese lugar hasta que, a fuerza de practicar, dominó el teclado y se convirtió en pianista. Francisco Gabilondo Soler, alias Cricri. Cricri falleció el 14 de diciembre de 1990 en su casa de Texcoco en el Estado de México. Regrese al mejor homenaje a Cricri al Auditorio del Complejo Cultural Universitario UAP. Te esperamos el próximo 30 de agosto en punto de las 17 horas. Ya puedes adquirir tus boletos en taquillas del Complejo Cultural Universitario UAP. No te lo puedes perder. Hemos llegado al final del programa. Ah, se me pegó. No es cierto. Hemos llegado al final del programa. Recuerden que nos pueden volver a ver el jueves a las 3 de la tarde. Y por los canales 118 de Megacable y 18.1 de Tema Abierta. Ahora los dejamos con el talento de la Orquesta Sinfónica de la UAP. Nosotros somos... ¡CCU! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!